del Comité por la Transparencia denuncia que los principales funcionarios de la administración de Edi Baez en Cienfuegos también cobran botellas en varias instituciones del gobierno. ¿Oyeron bien? Son funcionarios de esa junta distrital, pero también cobran en el gobierno y por ahí mismo está en la foto. Dice aquí que el Comité por la Transparencia y la Solución de los Problemas Sociales de Santiago Oeste denunció en el día de hoy que los principales funcionarios de la gestión municipal de Edi Baez en Cienfuegos también cobran grandes botellas en grandes instituciones del país. Mírenlo ahí. Los representantes del Comité por la Transparencia presentaron la opinión pública nacional y a la población de Santiago Oeste varias evidencias que usted está viendo ahí con documentos que comprueban que los señores Anulfo Peña, pon la foto de la otra foto, mírenlo ahí. Anulfo Peña, director de planificación del ayuntamiento, el regidor Leóncio Torre Acevedo, suspendido su director de limpieza, Waldo y Manuel Castaño, secretario general del ayuntamiento, señor Marino Martínez, el encargado de ornato, Joel Ramírez Obama, además de los sueldos del ayuntamiento en Santiago Oeste, cobran en la dirección del programa especial, el Instituto del Tabaco, el Ministerio de Interior y Policía y Corazán. Los líderes luchan por la transparencia de ese en fuego. Esos líderes que luchan lamentaron que los recursos de desarrollo se estén usando para la corrupción política, al tiempo que hicieron un llamado a la directora de ética e integridad gubernamental, doña Milagro Tisbos, como a la Cámara de Cuentas, que investiguen el conjunto de irregularidades que se están dando en el ayuntamiento, en el ayuntamiento de distrito municipal de Santiago Oeste, en la gestión actual, porque es nueva, de Edi Weiss. Dios mío, cuántas cosas tenemos que ver, cuántas cosas nos faltan, porque es doloroso ver que tanta gente que están fuera reclamando, reclamando lo que se llama un sueldo, perremeísta, que todavía están ahí esperando un sueldo del gobierno, que trabajaron para eso, y hoy hay otros que están en la alcaldía, que no les restamos a eso, porque tienen derecho a estar dentro de una dependencia, pero con una dualidad que cobran en el Instituto del Tabaco, en Interior y Policía, en el PROSPE y en Corazán. y no solamente eso, también el nepotismo que existe, porque dolorosamente van y cobran, pero también meten la novia, meten la mujer por otra institución, meten los hijos, meten un hermano, y entonces lo que en realidad se fajaron hasta trabajar para que hoy fuera gobierno, el PRM, hay muchos que están sentados en el banco esperando que le venga una gotita de lo que es la miel del poder. Por aquí hay familias completas, desde arriba hasta abajo, hay gente que están en el palacio y tienen sus familiares colocados en estrategia, porque todos trabajaron, pero también los que están afuera trabajaron y están esperando, pero como el hijo de fulanito, venganito y sutanito, esos sí pueden estar enganchados en el gobierno. aquí en Santiago hay muchos regidores y diputados y funcionarios de varios niveles, que la esposa está en corazón, el hijo está en el norte, que el otro está en obras públicas, que el cuñado, que fulanito, que el berensejito, que la novia, que fulanito, y los demás esperando en el banco. Aparte, aparte de los extrapartidos que están en el gobierno, que también hay muchos enganchados que se montaron en el tren del PRM después que el PRM ganó, pero trabajaron en contra. Trabajaron en contra y están cobrando su sueldazo. entonces, Luis Abinader, usted tiene que revisar, porque usted mandó el domingo a su maquinaria a las calles a buscar cuatro años más para la reelección del PRM, que no estamos hablando de que usted se ha candidatiado ni que ha aspirado, aunque vi ahí a Guido Gómez Mazara, que ya se lanzó y dijo que va a aspirar a la presidencia de la república por el PRM legítimamente le corresponde. Entonces, Luis, comienza a ordenar tu casa, a aclarar tus asuntos, porque aquí hay mucha gente que dice, muchos dirigentes, que si usted no organiza, si usted no limpia y saca todo ese gabinete que usted tiene corrompido ahí de nepotismo y de prepotencia y de cosas que se creen en la última Coca-Cola del desierto y que se creen que nunca van a salir de ahí, ni sueñen que ustedes vuelvan a ser gobierno. Y por tradición, lamentablemente, venimos todos del PRD, del glorioso partido de José Francisco Peña Gómez y el que fundó Juan Bush. Pero todos nos conocemos y sabemos cómo son las cosas ahí. Yo conozco muchos PRDistas, mucha gente de Valía que dieron su vida en los momentos que había que hacer política a fuego cruzado. Ahora no, ahora no se usa nada de eso. Ahora usted es un príncipe que usted llega ahí en un aire y ya se acabó. Aquí hay mucha gente que tuvo que coger mucho plomo en la calle y aguantar muchas cosas para poder ganar y para poder usted estar ahí enganchado.